Bueno, sí, es una nueva propuesta. Gimnasia Quinésica viene de lo que es kinesiología, una rama de la kinesiología que es la kinefilaxia, la prevención a través del movimiento. Así que bueno, estamos convocando a todos los pacientes, porque yo les digo, no son alumnos, son pacientes, porque en realidad es una clase donde va a ser toda la parte preventiva y de tratamiento, donde se la va a ir orientando a la persona. Y bueno, va a ser orientado para todos. Aquel paciente que viene con alguna molestia, alguna patología, ya sea una deformación de la columna, como puede ser la escoliosis, la sifosis, o algunas contracturas que son repetitivas, acortamientos musculares. Entonces, lo que se va haciendo es orientar al paciente, ir guiándolo para lograr la mayor flexibilidad, el mayor movimiento posible. Y así que está muy bueno, es muy lindo. Y bueno, a medida que vamos avanzando las clases, lo que se va a hacer es agregar elementos, por ejemplo, las pelotas, que es mucho trabajo con esferodinamia, vamos a ganar mucha amplitud articular, y bueno, bandas elásticas. Está espectacular. Se trabaja mucho con barras también, trabajo en barra. Así que es algo lindo, algo innovador, donde muchos pacientes me han preguntado, sobre la reeducación postural. Y bueno, es justamente esto, es reeducación postural, pero a través del movimiento. Se pueden comunicar conmigo, sí, a mi WhatsApp, me pueden llamar o pueden mandar un mensajito, al 345-410-4041, o pueden acercarse a mi consultorio en Avenida Artiga 56. Por ahora vamos a comenzar martes y jueves, sí, estamos proponiendo el horario de 14 a 14.45, pero se puede ir acercando porque a medida vamos a ir armando grupitos. Se puede ampliar, digamos. Sí, se puede ampliar, se puede ampliar, así que bueno, según la cantidad de pacientes, porque hay que ver también los horarios, entonces se va a ir armando los grupos. ¿Y en cuanto a edades, por ejemplo, hay límites? No, no hay límites. Ni, digamos, desde el chiquito que se quiera ya empezar a mover, es decir, la mamá, que donde vea donde hay una deformación de la columna, donde le han indicado, ya sea el traumatólogo, porque tiene pie plano, o dice, mirá, tiene escoliosis, y lo primero que se hacen es, por ahí le mandan una plantilla, o lo mandan a hacer gimnasia, bueno, esto, justamente la reeducación miofacial, de las cadenas miofaciales, es para eso, ya sea para una cifosis, es decir, la joroba que se les forma, o la escoliosis, la desviación lateral de la columna, o el acortamiento de los miembros, por ejemplo, cuando tienen una pierna más larga que la otra, bueno, eso es una retracción muscular, eso se puede corregir, y sobre todo reeducar, que ahí está el tema, es reeducar al paciente. Bueno, así que de todas las edades, obviamente que los padres se pueden acercar a hablar conmigo, yo les indico, les explico bien, y después, todas, todas las personas, no es necesario que tengan una patología, que estén acarreando una patología, sino que haya personas que ha quedado, decir, bueno, no sé qué hacer, no mover porque me duele, yo siempre les explico que es un ciclo del dolor, me duele, no me muevo, no me muevo, me duele más, y así continúa, entonces, esto es una primera instancia para poder moverse, y poder lograr un montón de cosas. El quedarse quieto es lo peor. Es lo peor, es lo peor, la salud es movimiento. Exacto. Exacto. ¿Y el lugar físico? Bueno, el lugar físico va a ser en Avenida Artigas 56, sí, se está ampliando un lugar y demás, se está adecuando justamente para esa actividad. Perfecto. ¿Y arrancan cuándo? Arrancamos en mayo, así que los esperamos a todos.